De inmediato, vámonos con los titulares de Compunto y Coma sobre las principales informaciones del día. La COVID-19 no da tregua en la República Dominicana. Salud Pública notifica 5.968 casos de contagios y una muerte. Presidente Joe Biden descarta que la COVID-19 esté para quedarse. Por primera vez no hay en República Dominicana mora judicial, dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Primera gran tormenta de nieve del año 2022 causa estragos en Nueva York y New Jersey. Leonel Fernández tiene la COVID, ve gobierno indiferente ante el rebrote en República Dominicana. La Dirección Nacional de Control de Drogas confisca 1.2 toneladas de cocaína en el puerto Punta Caucedo. Estados Unidos de Norteamérica impone sanciones a ocho responsables del gobierno de Cuba. Intentan linchar un haitiano que robó una motocicleta. Rescate por misioneros en Haití lo pagó una persona. Estados Unidos intenta vacunar a los niños ante el alza de hospitalizaciones. El turismo fue el motor de la economía nacional en el año 2021. Crucero que está en Puerto Plata con 146 personas contagiadas de la COVID-19 se va esta tarde de la República Dominicana. Haití se hunde en la inseguridad seis meses después del asesinato del presidente Bois. Presidente de la Suprema Corte de Justicia plantea discutir la separación de la dirección de prisiones de la Procuraduría General. Y finalmente Finjus cree que se violaron procedimientos internos en el Congreso Nacional en la discusión por el Código Penal. Mis amigos, mis amigas, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube con punto y coma.